ok este es el vídeo número 421 del curso de proyectos de software en donde quedamos la última vez estamos resolviendo un estuvimos resolviendo un problema relacionado con el formulario que aparece en la vista vehículo tipo ahí estuvimos trabajando básicamente si vamos a la página como tal a la vista nos encontramos qué el selector tipo de vehículo aún no muestra datos entonces necesitamos cargar ahí la información ese va a ser nuestro trabajo a partir de ahora concentrémonos ahí vale entonces qué hacemos vayamos al código vehículo tipo ok cuando se renderiza la vista vehículo tipo necesitamos enviar las tarifas que se seleccione la tarifa para ese vehículo nosotros sabemos que es necesario porque por aquí cuando creamos un vehículo tipo necesitamos especificar el aire de la tarifa entonces yendo al código nuevamente aquí en vehículo tipo punto html bueno ya ya tiene nombre no tiene hay di vehículo tipo hay di perfecto perfecto tan 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 listo y obtengamos aquí todas las tarifas ya están los tipos de vehículo ahora las tarifas aquí son todas las tarifas no son los tipos tarifas así y es un dato que viaja en el renderizado de la vista vehículo tipo entonces con ello ya podemos hacer una iteración un recorrido antes de proceder primero hacemos un cómic que esté que incluya únicamente la la inclusión de tarifas a ver si estoy bien si tenemos que trabajar con tarifas los datos de las tarifas se envían se envían cuando se quiere renderizar cuando se quiere renderizar en la vista de tipos de vehículo ok ok a ver a ver a ver a ver ahora si nos metemos en vehículo tipo y podemos iterar utilizando el sistema de iteración que trae el mismo ninja veamos a ver vayamos a la página nos ubicamos aquí control r le damos clic en crear y ya aparecen las diferentes opciones por ejemplo si seleccionamos motocicleta deporte bueno perdón aquí estamos en tipo de vehículo esto es estamos creando un tipo de vehículo entonces aquí debería ser vale está mal está realizando mal tipo de vehículos a ver estoy bien en una vez a ver Listo Listo, listo Pero aquí no es tipo de vehículo Lo que debe iterar es tarifa Tarifa ID Yo me equivoqué Tarifa Tarifas E E de Element Queda más genérico así Regresamos a la vista Control R Crear Ahí están las tarifas Tarifa por minuto Tarifa por hora Tarifa por día Por semana Por año Cambiamos esto aquí Colocamos el texto Tarifa Un commit que diga Opciones De tarifas A la hora De crear A la hora De crear Un Tipo de vehículo Perfecto Ahora en el código Que nos permite hacer el summit Necesitamos leer aquí El value Antes de que haga el envío de los datos Termina donde Este es el Ajax Que termina aquí Este donde termina acá Puede ser aquí Control K Control C Y hagamos que se imprima El data Perfecto Control R Crear Escribamos aquí cualquier valor A Crear Entonces aparece El ID El nombre A ver El nombre Y el ID No está apareciendo El El otro atributo Estamos en el formulario De crear Editar Que es este El select Tiene Tarifa ID Entonces ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lee Punto value? Porque lo otro Que podríamos hacer Para agilizar La cuestión Es indicarle acá ¿Por qué lee ID? ¿Hay algún Atributo Oculto Por aquí En este formulario Efectivamente Pero ¿Por qué no leyó Tarifa ID? Tarifa ID ¿Será que no refresqué La vista? Nuevamente Control Shift R Crear Ok ABC Crear Sin embargo Nos muestra Únicamente ABC EID Solamente Esos dos ¿Por qué razón? Porque Ah ok Aquí se borró Se borró accidentalmente No está funcionando A ver No estaba funcionando El gesto Los gestos del mouse Ya Nuevamente Nuevamente Indicamos Crear Dejamos tarifa por minuto Crear Sigue apareciendo así Lee el nombre Pero la tarifa no Tan 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 Por qué no lee ese campo Class Select Class Select Option Value g.id a ver qué estará pasando porque no le voy a preguntar a chat gpt por qué no se lee ese valor voy a refrescar esta vista le voy a preguntar ahora aplicar como tal se leen las llaves del formulario por qué este código no lee el valor para un id de un select ahí coloco el código este es el formulario completo este id tarifa solamente aparece ahí le voy a mandar únicamente el código del formulario esperemos la respuesta de chat gpt el problema con tu código es que el campo select en el formulario no tiene atributo name ok 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 vaya claro hace la lectura por el name mientras que nombre este id tiene name el siguiente campo también tiene name el siguiente campo también tiene name y aquí nos faltaría decirle name tarifa id que son datos de formulario que son datos de formulario control r control r crear ahí ya lee la tarifa id 1 esta es la tarifa id 5 está bien continuaremos continuaremos en el siguiente video antes un commit por acá captura de los datos del formulario para crear un nuevo tipo de vehículo hasta la próxima por acá 2 2 3 y y y y y y y y y